Estamos acá en la Sierra San Pedro Mártir, estamos haciendo un recorrido de reconocimiento de terreno. Estamos haciendo la invitación a todas las personas que quieren ir a hacer turismo en otras partes, en otros estados. Sé turista en tu propio estado y qué mejor lugar que la Sierra San Pedro Mártir. Ministerio High Mission, presente en la Sierra San Pedro Mártir. A ver si nos encontramos un venado, un borrego cimarrón, o ya de perdida a una muchacha en este lugar, alguna india, no la india María, una india nativa. Adiós, en un momento nos reportamos en el observatorio.